bienvenidos a donde está chur este fin de semana se encuentra en langar si no lo ves vuelve otra vez porque está bogeado como veis nos ha traído darick fusil de francotirador excepcional y para los new light está justo aquí vale aquí en la torre como veis tenemos el francotirador darick nada mal en pv no es los más de este pero está bien está bien sexto coyote con 64 así que nada malo ten una segunda carga de esquivar así que está bien está bien tenemos sendero de las cenizas para titán a 64 también que mejora las ganas de fusión está bien está bien y tenemos brazaletes kahnstein a 60 estos ya no me cunden tanto bendiciones suerte para que os toque lo que estáis buscando igual que a mí me va a tocar aspecto de ophidio ahora adiós tío te lo juro todas las pinches semanas en fin el mapa de las pruebas de ophidio este fin de semana para ti y para todos es javelin 4 os voy a enseñar real quick aquí en las partidas privadas y más tarde veréis por cierto el pase de las pruebas quizás algunas mejores jugadas las recompensas de las pruebas y el y el pase impecable si es que no tenemos problemas este fin de semana para conseguirlo entonces aquí lo tenéis jabalina 4 suerte con ellos suerte con las recompensas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo o en el día antes si vas a checarlo adiós y 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